La Procuraduría de Justicia del Estado de Tamaulipas, ofrece hasta 2 millones de pesos de recompensa, a quien proporcione información que lleve a la captura de tres presuntos integrantes de grupos delictivos en los municipios de Reynosa y Río Bravo, Luis Alberto Blanco Flores, alias El Peloches o Metro 28, Humberto o Steven Loisa Méndez, alias Betillo o Betito, quienes mantienen una disputa en contra de Petronilo Moreno Flores, alias El Panilo, por el control de actividades delictivas en la zona. Los imputados también están relacionados con delitos de extorsión, el secuestro, el cobro de piso y otros más de acuerdo con información del Estado. Blanco Flores cuenta con antecedentes en Estados Unidos por ingresar ilegalmente al país, y quedó al frente del cártel del Golfo tras el abatimiento de Esteban Loisa, alias El Toro. Se le identifica como el responsable de extorsiones y el incremento de la actividad delictiva en los municipios de Reynosa y Río Bravo, y es presunto responsable de la ejecución de una familia completa, de un escolta de Moreno Flores. Loisa Méndez es el presunto responsable del cobro de cuotas y de pagos de piso en Reynosa y Río Bravo, y junto con Blanco Flores, culpable del incremento de la violencia en los más recientes meses en esa zona de la frontera tamaulipeca. Por su parte, Moreno Flores ha sido encarcelado anteriormente por delitos federales, y se le identifica como uno de los jefes del cártel del Golfo en la zona norte de Tamaulipas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!